Aquí hay un amigo vuestro, David. Y a mi izquierda, sustituyendo a nuestro compañero Óscar García, que está haciendo el servicio militar en la base militar de Melilla. Desde París, en sustitución de él, Sergio García. ¡Ale, machote! ¡Ale, machote! Aunque deba estar lejos de aquí, no conseguiré olvidarte aquí. Loco por tu amor en soledad, deseo que haces realidad. Ya no puedo estar sin poderte amar. Siento la ausencia de tu calor, que se convierte en lejana pasión. Pronto en agosto, Noches de amor surgen contigo, lejana pasión. ¡Ale, machote! 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 Siento la ausencia de tu calor, que se convierte en lejana pasión. Pronto en agosto, noches de amor, surgen contigo lejana pasión. ¡Ale, machote! ¡Ale, machote! ¡Ale, machote! ¡Ale, machote! ¡Ale, machote! ¡Ale, machote!